Música Tras los señalamientos al secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, de utilizar maquinaria a favor de su familia, el diputado Enrique Aubry analiza la posibilidad de presentar una denuncia en contra del funcionario, mientras que el PAN fijará una postura en los próximos días tras analizar el caso. Y yo ya estudiaré y tomaré las medidas convenientes, si se tenga que levantar una denuncia lo haré, pero bueno, es obvio que cuando le preguntas un tema y lo evade, y lo evade, y lo evade. Primero estaremos analizando realmente si es verídico lo que sale en el periódico, hasta no tener claramente si hay una responsabilidad, estaremos dando un punto de vista sobre ello. Música 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 Música